que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chateles estamos en el bello municipio de Mozonte y ustedes se preguntarán qué hace Axel Tuber en Mozonte si Axel Tuber acaba de hacer un vídeo o blog sobre la historia de Mozonte pues sí mis chateles estamos acá porque el día de hoy vamos a hacer un tour un excelente tour de lo que para mí y muchas personas es una de las iglesias más bellas del norte de Nicaragua no sé si es la más bella porque yo no las conozco todas hasta el momento pero para mí la iglesia de Mozonte es una de las más hermosas en muchos aspectos así que mis chateles espero de que estén listos empezando pues sí mis chateles ustedes saben que esta pequeña iglesia fue fundada en el año de 1956 pero que últimamente se le han hecho muchas remodelaciones a su infraestructura construyeron un hermoso jardín además de varias imágenes que están cerca de algunas fuentes además acaban de realizar nuevas construcciones que en realidad usted va a quedar enamorado cuando venga a conocer esta hermosa iglesia de acá del municipio de Mozonte quiero darles un dato muy curioso del templo de acá de Mozonte o sea los jardines de acá del templo están dedicados a tres santos o sea si miran ese jardín de allá está dedicado a lo que es la Virgen de Guadalupe si se mueven para este lado este jardín está dedicado a la Concepción de María y el jardín que está a la parte norte está dedicado a San José o sea cada jardín tiene una dedicatoria aquí en el templo parroquial de Mozonte así que mis chateles estamos listos para darles un tour un tour por toda esta iglesia para que ustedes la conozcan la vean y no se queden con las ganas de venir a visitarla de venir a conocerla acá así que continuamos quiero comentarles que desde julio del 2016 se empezó con la fachada del templo y la sacristía desde la llegada del nuevo párroco Aarón III a Gursia quien es el que ha hecho todas las gestiones para que se vayan haciendo las remodelaciones y tener ambientes agradables en este hermoso templo también hacerles mención que el templo es bien visitado por fieles que siguen a Monseñor Madrigal muchas personas creyentes que son devotos a él vienen a pedirle milagros y vienen a que interceda por ello ¡Gracias! 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 Ya saben que pueden visitar este hermoso templo cuando ustedes lo deseen pueden venir a gozar de las bellezas naturales y pueden venir a pedirle a Monseñor Madrigal que interceda por ustedes son lugares muy interesantes que quedan acá en el norte de Nicaragua bueno Michatele y este fue el tour que le hice por el templo parroquial acá en el pueblo indígena de Mozonte o sea yo menciono iglesia pero me acaban de corregir que la palabra ideal que uno tiene que utilizar cuando va a hablar de la estructura es templo así así que Michatele también recuerden que si quieren formar parte de la familia de Acachimbe de AxelTuber suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo vídeo así que nos vemos en la próxima Michatele que anduvieron conociendo uno de los templos más hermosos del norte de Nicaragua chau 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 Gracias por ver el video.